¿Qué pasa gentucilla? ¿Cómo estamos? Seguimos con Rise of Rome y hemos vuelto a Roma con el mismo traje y todo, desde Inglaterra, solos, seguimos con la espada y todo, y básicamente hemos venido aquí para vengarnos de Nerón y sus hijos por destrozar, bueno, vas a destrozar, no, por hacer una carnicería con mi familia, bueno, con la familia del prota, no mía, efectivamente, y por traicionar a la legión 14, que es la que comandaba el centurión marido. Este que veis aquí, así que, hemos vuelto a Roma y vamos a seguir, a ver qué tal va esto por aquí, no tiene muy buena pinta Roma, la verdad, pero vamos a ver qué tal podemos hacer por aquí, hay que ir hasta nuestra villa familiar. No sé, nada, aquí, damos una vuelta por si hay algo escondido, oh, ves, ahí había algo escondido, toma, no sabía, algo más, no, 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 no creo que haya nada más, así que, vamos a ver, puta mierda está hecha Roma, ¿no? Cállate, espera, 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 ¿hay grafitis? Ah, un cerro, mira él, camino por aquí, así que vamos a ir por aquí, vamos a ver a dónde llegamos, ah, no hay bajada, hay que bajar por aquí. Y seguir por aquí. Hay que ir por arriba. Ah, por ahí, vale. Vamos. No parece que esté muy contento a Jorleon por aquí. Vamos a ver. Vamos a seguir por aquí. Que le hagas. Vámonos. ¿Qué es eso, entonces? Valiante héroe? Vámonos de los campanitos en la campaña? Repete tus esquadros, ojuele ojuele os再 embruir. Vámonos. ¡Vámonos! No les deo conmigo a la mierda. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Avmonos! ¡Vámonos! 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 ¡Ay! Vale, no son fáciles de matar. Bueno, vengas así, ¿eh? Amarillo, azul y azul otra vez. Toma. Bueno, bueno, bueno. ¡Oh, hay otro! ¡Por Dios! Me van de dos en dos. ¡Oh! Este es azul. Amarillo, perdón. Azul. Y azul otra vez. ¿Y ahora qué? ¡Joder! No puedo defenderme contra eso. ¿Qué? ¡Vamos! Este es amarillo. Y este es azul. ¡Amerillo! ¡Y azul! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Aberto! ¡Aberto! ¡V Judy! ¡On, a buscar refuerzos! ¡Oh, no! ¡A buscar refuerzos! ¡No! ¡No queremos refuerzos! ¡Vamos, sube! ¡Vamooos! No vas a pillar refuerzos, cabrón Ya me perdió Vale Bueno, pero yo no quiero... A ver, sí, tengo que... Para no estar fuera de las calles, sí quiero evitar problemas, pero ¿quién quiere evitar problemas? Nadie Si, soy yo No tengo focus, ¿en serio? Es que no puedo contra los dos Este se me ha muerto Este se me ha muerto, he dicho Este se me ha muerto, también Este se me ha dicho que muere No puedo defenderme contra eso ¡Uy! ¡Zasca, muerto! ¡Bretorio! Se supone que son los de elite, ¿eh? Y yo aquí... No veo mucho de eso Yo creo que éste a muerto Creo, ¿eh? No estoy seguro, pero... Por si acaso... Aquí no hay nada más, mira, que bonito que era Roma, eh, bueno, tampoco tanto. Vamos a ver, corremos, corremos, corremos. Ah, queremos huir, vale. No, para arriba. Aquí hay una torre. Y aquí hay una torre, hay, uuuh, lanzas. Voy a ir primero mirando lanzas. Ok, para bajar. ¡Oi, arriba! ¡Aplausos! Vamos. ¿Alguno más? No veo más. ¿Hay alguno más? Parece que no. Vamos. Vamos allá. Uh, y aquí hay. Ahora es nada. Perfecto, vamos por ahí. Oh, ahora se llama más. ¿En serio? No deberías poder darme. Vamos. ¡Ah! Ahora. Ya está, muerto. ¡Vamos! Con la flecha clava, no pasa nada. Somos muy fuertes. ¡Venga, vení. ¡No! ¡No, no, no! ¡Venga, vení! ¡Se da en el rumbo! Oh! ¡No, no! No sabes que vas a morir, tío. Lo siento mucho. No te va a quedar nada. Ah, me he equivocado el botón. Y lo he echado demasiado temprano. Y me he equivocado el botón. No pasa nada. No pasa nada más. No pasa nada más. Joder. ¿Qué? ¿Ahora qué? Felipollas. Ahora sube y cojo más. Ahora quiero mis lanzas otra vez. Ya que me las quitáis todas. Vamos a por lanzas. Gracias. Vamos corriendo otra vez. Joder. Es que madre mía. No aprende. No aprende. Gentuza romana. Gentuza romana. No aprende. No hay nada por aquí. Así que vamos por aquí. Y aquí. Tampoco hay nada. Aquí hay una estatua. Y poco más. Todos muertos. Todos muertos. Vamos a ver. Una estatua. De un... No me acuerdo. No me acuerdo como se llaman. La verdad. Vale. Ahí tenemos una escalera. Aquí para subir. Y aquí para subir. ¿Y esto? 59. ¿Qué más? ¿Qué más? Unos 100 o menos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Joder. No es una buena idea. Hablando de punición colectiva. Estamos cierra toda la calle. Bueno. Oh, aquí hay algo. Uh, una vista nueva. Sí, mira. Esta parte sí es más bonita. Pero... Ay, no sé. Neron no parece ser muy hábil como emperador. ¿No creéis? A ver. Eh, tú. Hola. ¿Quién va a ayudarnos? No hay agua limpia. No sanitario. No despedida. Y comida. ¿Qué comida? Tengo que pedirle por eso. ¿Estás perdido, stranger? No. Estoy a casa. No es como si lo recuerdas, ¿eh? Nada está en Roma ahora. Ah, ahí habla y todo. ¿Ya? Bueno, vale. Vámonos. No me sigue, ¿no? Vale. Gracias. Uh, vídeo. Vamos a ver cómo va esto. No tiene muy buen aspecto esta villa, ¿eh? No tiene muy buen aspecto esta villa, ¿eh? No tiene muy buen aspecto esta casilla, pero no tiene mucha mensación de la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué sabiendo? Ah, vale, cómo murió su padre, vale. ¿Cómo estás? ¿Por qué sucedió esto? Mi padre era un héroe de Roma. Tu padre era un gran general y un senador popular. Quizás demasiado popular. El emperador es un hombre lleno. Un hombre maldito. Tu padre vivió para servir a Roma. El emperador Nero solo sirve a él mismo. Ajá, exacto. Él busca poder por el hecho de poder. Él le da a un sujetador que no le vendría mal a esta mujer. Un viento caldo desde el norte gritó poesas palabras en el oído del emperador. Tu padre y otros hombres de igualdad querían volver a Roma a su pueblo. Así que el emperador los murió. Después de todo, eso es lo que los emperadores hacen. El emperador de su pobreza El emperador de su pobreza fue dividido entre sus hijos, Bacilius y Comodos. Él lavó en ellos grandes poderes y responsabilidades por los que ellos eran unidos. Sí. Él mató a la vida. Él mató a sus hijos, Mariette. Él es un papel vital en el juego de la hombre. Él es un papel vital en el juego de la hombre. Y tú, como todos nos han jugado, se tiene un papel de jugar. Democles, espíritu de vengencia. El suerte del imperio está en tus manos. Salve a Roma. Salve a Roma de ellos. Adiós. Gracias por la daga. ¿Me darán algún poder especial o no? Ya veríamos. Ah, mira. Esto no es para menores, ¿eh? Si tienen los 18, cambia de canal. Ah, mira. ¡Suscríbete al canal! This could be granted by just one man, so I paid him a visit. Damocles? I come for the tournament. You're a gladiator. The mythical armor is a fine touch indeed. You gave me quite a shot. Only the most skilled fighters can enter the tournament. Let me see if you fight as well as you dress. You want to know if I fight well? Okay. They don't play with these people. They don't play with these people. I don't know if I'm wrong. I don't know if I'm wrong. Three executions, please! If you want to go to the floor. Backstabbing. Conk punching. Eye gouging. Poison blades. I don't care. Kill Obey. Arrgh! 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 ¡Uno! ¡Tro! ¡Tro! ¡Oh! ¡Ah! ¡No le estoy prestando atención, eh! ¡Madre mía! ¡Lo estoy haciendo mal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Azul! ¡Nadie más! ¡Ah! 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 ¡Tengo que ejecutarlo! ¡Ejecutarlo! ¡Vale, vale, vale! ¡Repetimos y ejecutamos! ¡Venga! ¡Oh! ¡Desde principio! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Vale, vale, vale! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! Ah, me he equivocado ¿Pero por qué no me hacen los dobles? Joder Ah, ahí yo, azul Ey, azul Amarillo Azul Oh, ¿en serio? ¿Pero por qué no me han caído los demás en las dobles? Joder Ay, ¿cuántos? Muy bien, muy bien, venga Ahora vamos a correr Ahora sí que vamos a correr, a correr campeón Ah, no, vale, voy a ponerlo por el coche Ah, no, vale, voy a ponerlo por el coche Oh, mierda Ah, me he equivocado, no pasa nada Este sí Y este, me he equivocado, no pasa nada Ah, me he equivocado Bueno, ahora sí, uno Y dos Perfecto Vamos Vamos Como, dos campeones Romulus and Remus The killers of Carthage ¿Qué es? Let's not make it too easy for you, Damocles Please, loose the Impalers What? Loose the Impalers, ¿a qué se refiere? Pero, ¿cuánto hace? Por Dios Vale, no funciona esto, vale Amarillo Azul Y azul No puedo Oh, 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 oh Ahora qué Ah, amarillo Ah, mierda, era amarillo otra vez Ah, using Impalers, vale, tenía que usarlo Tenía que usarlo desde el lance de la pared Bien Esto está vibrando mucho aquí Ah, hay una puerta ¿Me podré vengar de este hombre ya aquí? Hmm Here is your scroll of entry Don't lose it Déjame matarlo You've transformed killing into an art form I, however, expressed myself in different ways Hmm Here is some of my more recent work I've just completed The final Embellishments It's a gift for my father, the Emperor It's an amazing piece of work, if I may say so myself Containing a A hidden surprise A small compartment Inside the head That will make it cry The finest white wine To symbolize his great love for the Empire I suppose it could be made to cry anything, really Anything Hmm Toma Creo que ha muerto Ah Oh, quién es esta Grey mountains drag down the Senate The street The streets of Rome will run red Red with blood I've seen you in my dreams Cut me loose if you wish to know your future Fallen hero of Rome Spirit of vengeance Ooh Tamocles 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 She'll be slain by the great General Marys Tamocles She'll be slain by the great General Marys And that General She'll be slain by Damocles Ajá Esas profecías que lo dicen todo y no dicen nada ¿Cómo que no? He can only die by his own sword No You cannot kill him You cannot kill him Huh Hate Feeding Chê Confired Chê 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 Ah, y ahora lo llenamos la cabeza para que llore la cabeza, pero digo yo que la sangre, al contrario que el vino, se seca mucho antes, ¿no? Pero bueno, quizás sea yo que estoy equivocado.